Estamos muy contentos en realidad de poder comenzar este año de cero, por decirlo de alguna manera, en los inicios, con varias propuestas de talleres, algunas de las tradicionales como diseño y confección de indumentaria y electricidad domiciliaria y proyectando nuevos talleres para lo que se viene de junio, julio y agosto. Tenemos más de 20 propuestas de talleres, como les decía, algunos comenzaron ahora, que ya hicimos las inscripciones y que tuvimos más de 350 inscriptos, así que estamos muy contentos con el número y también contentos con la modalidad que utilizamos, porque en general hacemos las inscripciones presenciales, pero bueno, por todo esto de la pandemia y el aislamiento, hemos decidido hacerlas como semi-presenciales, virtuales, pero aquellos que por ahí tuvieran algún inconveniente podían hacerlas presenciales con nosotros ahí en la Casa Brochero. Y bueno, tenemos ahora en proceso varias propuestas que vamos a ir abriendo las inscripciones, como les decía, en estos meses junio, julio y agosto. De estos talleres que ya se ponen en marcha, ¿cuáles fueron los más numerosos, los más elegidos por la gente? Bueno, diseño y confección de indumentaria siempre es uno de los que más elige la gente, sobre todo en los niveles iniciales y el nivel medio, que son por ahí la continuación de lo que fue el año pasado. Y después, instalación y reparación de aire acondicionado, fue el segundo taller con más inscriptos, que es un taller que durante el año 2019 no lo dictamos, que fue el último año antes de la pandemia, y que bueno, ahora lo estamos retomando porque justamente tiene un componente práctico muy importante y justamente al finalizar el taller hacen instalaciones y revisiones de instalaciones. Así que esos dos talleres han sido los más numerosos. ¿Cuándo comienza el dictado de estas propuestas? Algunas propuestas ya comenzaron durante las últimas dos semanas y bueno, a las próximas vamos a estar informando ahí en la página de la Universidad Barrial, en el Facebook y el Instagram, las próximas inscripciones para que se enteren, se lleguen a la Casa Brachero también a consultar y se inscriban, obviamente. Estas propuestas que nos mencionabas que van a comenzar más adelante, ¿qué temas abordan, de qué se tratan estos talleres? Tenemos desde interpretación de planos, por ejemplo, que la estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, en particular con la Cátedra de Diseño de la Facultad de Ingeniería, reparación de motos de baja cilindrada, reparación de bicicletas, reparación de motos también la estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, reparación de bicicletas que les decía, y tenemos algunas propuestas de facilitador comunitario, algunas otras propuestas deportivas, y electricidad, en realidad electricidad categoría 3, es el curso preparador para rendir el examen del ERCEP para obtener la matrícula, que también durante el año 2020 y 2021 no lo pudimos dictar, pero este año lo retomamos. Por último, Coti, la gente que quiera participar de estos talleres que aún no comenzaron, ¿por dónde siguen la información? ¿Dónde se enteran para cuando comiencen las inscripciones? En Instagram colgamos todos los días la información nueva, y si no, en Facebook también de la Universidad Barrial, pueden ahí obtener la información.